A ver como lo canta Rocío He encontrado cosas pasadas He encontrado al compañero Compañero del desconsuelo De águilas de rama Ese pañero que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente volado Que siempre conserva Si fuera aquel pañero a contar Las alegrías de nuestro ayer Cuánto eres bella hasta que el querer Que no pudo ser Viste mi corazón Tú me entregaste Tengo tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto despejé sufrí Porque me divertí O castigo Tengo tu amor Y yo mi vida toda te di Y solo me quedamos canchas Y yo mi vida toda mi amor Pero que nunca morí, si fuera que pa' luego contar Las alegrías de tu sueño, cuento la esperanza Fue el querer que no pudo ser, y te recordaré Yo me entregaste, tengo tu amor, y yo mi vida toda feliz Porque espertas, no les me sufrí, porque me divertí, botas de no